¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Hoy es día de noche nueva, ¿está bien? ¡Una kaguama! ¡A festejar hoy! Pero, Jasmine did not do a get ready with me Oh, can you see my face? ¡Wow! It's dark Y, este, no hizo un get ready with me Pero, este, ahorita vamos a Ahorita vamos a A enseñar a la fiesta de venga de México De que me me quedo ¡Feliz Navidad! Aquí estamos cantando las uñas rolas ¡No copyright! ¡Por que no me he podido acostumbrar! ¡Pero que los vas con amor! ¡Si yo quiero un par de días que les va alimando! ¡Aguanta! ¡Quema,Quema! ¡Caja! ¡No! ¡Caja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Use the fire to turn on the subunita. Light it up. Light it up. Aquí estamos tronando unos cohetes que compraron. Say hi. 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 y vamos a gritar espérate no cuantas no vamos así pues ya a las 3 dale dale no pierdas el vino porque si no pierdes pierdes el camino ya le diste cuatro ya le diste tres ya le diste tres y tu tiempo se acabó esta niña es muy tonta es es tu papá dale 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 tarde dale 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 ¡La prensa! ¡A más! ¿Cuántas vueltas le decís al Toño? ¡Una! ¡Ay no, pero es que yo sé que es lo que pasa! ¡Esperate! ¡Va a saltar el... ¿No te di qué? ¡A ver a saltar! ¡No, no, no! ¡Ay, chiquitito bebé! ¡A ver a saltar el... ¡A ver a saltar el... ¡A ver a saltar el... ¡Ves que si no pierdes! ¡Ya lo descanso! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Esa niña es muy dosta! ¡Es muy dosta! ¡Es muy dosta! ¡Listre tomado! ¡". "-No! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa niña le diste doy! ¡Van a bailar o voxas preparante! ¡ISA! ¡Ana la práctica! ¡Ya va a se borrachar! ¡¿ chicken supone que diría que estoy mejor?! ¡Es que lo v8 fantástico! ¡Es que lo v8 fantástico! ¡Porque si lo pierdes! ¡Esandeliente esercamina! ¡P Anete de gestión! ¡Esandeliente esercamina! ¡P Anete de gestión! ¡Pobre el régimen esercamina! Hoy es el siguiente día de Navidad y vamos a quebrar otra piñata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!